bienvenido una vez más a caliente tv si no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y active la campanita de notificación para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal la colombiana felicita a toda su gran fanaticada ya que este año viene mucha colaboración y muchas canciones pero dejemos los comentarios que ustedes opinan de esta gran artista pero pasamos con otra noticia el cantante puertorriqueño anuel doble a les informa a esa gran familia de puerto rico que estará en el día de los reyes por allá entregándole una sonrisa a toda esa gran familia del caserío pero le voy a mostrar este vídeo pero ese fantasma de la fundación para mí que lo que hace que se roban el dinero y no reparten ni todo lo que uno dona así que voy a ir para puerto rico mañana mismo voy a empezar a comprar todos los ya todos los juguetes voy a comprar motorita fortrán canancito mucho 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 juguete todo tipo de juguetes para los niños y los voy a repartir puertos los caseríos voy a empezar en carolina santurce bayamón trujillo y voy a ser por ahí mismo puerto puerto rico repartiendo en todos los caseríos y de todos los caseríos donde están todos esos niños y todas esas familias que no entra dinero como tal como quien dice no tienen mucho no tienen acceso de mucho dinero entrando a su al banco ni a sus familias y tienen no tienen una vida que es fácil que pasan de verdad que yo sé cómo se viven los caseríos de puerto rico que no se viven los caseríos de puerto rico